La Embajada de Estados Unidos en el país alertó este martes a sus ciudadanos a tener mayor precaución en la República Dominicana debido a la delincuencia que se ha registrado en los últimos tiempos a través del aviso de viaje que pone el país en el nivel 2 y recomienda ejercer mayor precaución a la hora de viajar al país. La Embajada invitó a sus ciudadanos a tener cuidado del entorno, a no resistirse físicamente a ningún intento de robó, no mostrar signos de riqueza como usar relojes o joyas caros, además de seguir los consejos de los operadores turísticos y del resort con respecto a las preocupaciones locales de seguridad y protección. Además, hacen un resumen de la situación del país en este aspecto. Los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales, son motivo de preocupación en toda la República Dominicana. El desarrollo de un cuerpo de policía turística profesional, la institución de un sistema 911 en muchas partes del país y una concentración de recursos en las áreas turísticas significa que éstas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas como Santo Domingo, la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil, contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia. Así lo escribieron en la publicación. El presidente, últimamente, el señor Chubásquez y el director de la policía y el presidente tienen que volver a sentarse. Se ha activado la delincuencia en este país de nuevo. No puede pasar. No puede pasar eso. Aquí hay, oiga lo que hay en este país, un paísito como este, Marina de Guerra, Aviación Civil, Dirección de Drogas, Ejército Nacional, Policía Nacional. Aquí están, esto parece como si fuera un grupo, un país del 7G, una potencia. Y que la delincuencia a veces nos pone de rodillas. No, eso no puede ser posible. Santo Domingo Este me dicen que es un holocausto lo que está pasando ahí. Aquí hay capacidad, ustedes quieran ver la capacidad armamentista de este país. Chequeé un 27 de febrero. Ustedes creen que está en una potencia mundial. Y no puede ser que un grupo de delincuentes hagan y quieran hacer lo que vean. Y como decía Chedi, la destacada humorista, oye un video que colgó en las redes sociales, ¿y esas armas, dónde la consiguen los delincuentes? No puede ser posible. O esto es Haití, o un país sin sitio, como dicen. ¿Dónde los delincuentes tienen todas esas armas? ¿Dónde la consiguen? Un contubernio con los delincuentes mayores, que son los del gobierno. Es la facilidad, porque no puede ser que en las esquinas vendan armas, en este país no es así, pero los delincuentes están armados. Gracias, director. Miren, es el sistema armamentista de este país. Aquí es donde quiera. Miren, aquí pueden luchar, creo, con toda la distancia de ataque, con un país, una potencia mundial. Aquí hay de todo en este país. Todo el sistema armamentista está en este país. Entonces, a un grupo de delincuentes no lo pueden ustedes controlar. Eso es que está en componente a todos ustedes. Miren. Pero, presidente Luis Sabinader, si no resuelven esa situación, usted sabe que falta poco para las elecciones, ya el año que viene. así es el problema, presidente, aparte de eso, el problema de la canasta familiar. Con una canasta familiar altísima. Y no, de que haciendo comparaciones con otros países, ese cuento no lo que, es aquí que hay que resolver. Es que Ecuador, que Costa Rica, no es aquí, presidente. Y haciendo una comparación de que en Estados Unidos es imposible, eso nunca comparamos, este país con Estados Unidos que es la potencia mundial. Entonces, la inseguridad ciudadana, presidente, y el costo de la canasta familiar, si no resuelve nada, usted no va para ninguna parte. no, yo soy un plátano de que a 35 pesos en este país, que se produce el plátano, no, imposible. Y parece, presidente, que usted va a durar los cuatro años con muchos personajes de los ministerios públicos. Es una pena, presidente, porque a Danilo Medina lo llevaron al fracaso, esos carajos que estuvieron con él hasta el final. Y usted no ha querido cambiarlo, pues va a coger esa misma suerte. ¡Hasta la próxima!